Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se frente el equipo de Pumas en contra de León en partido correspondiente a la gran final de la Diga MX Amigos, antes de comenzar este video, dejen su buen like ya de ya si crees que León vencerá a Pumas Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido y también comenta a cuál de estos dos equipos, sea Pumas o León, es al que apoyas y también por qué no comenta desde qué ciudad o país es que lo apoyas Le estaré dando like a todos sus comentarios y también los estaré saludando en un próximo video Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos ya que traemos en directo la gran final de la Liga MX Así que amigos, ya lo saben, suscríbanse y activen la campanita de notificación para que no se pierdan la gran final Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de Pumas reciba en cancha el Estadio Olímpico Universitario al equipo de León en partido correspondiente al partido de ida de la gran final Y amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Así que crack, quédate y no te despegues Y bueno amigos, como ya se los comenté el equipo de Pumas recibe en cancha el Estadio Olímpico Universitario al equipo de León Este partido dará inicio a las 9pm, hora del tiempo del centro de México y a las 7pm, hora de California Cracks, el equipo de Pumas buscará aprovechar su condición de local cuando reciba al equipo de León y buscará sacar el triunfo que les permita llegar con ventaja al partido de vuelta Y hablando de Pumas amigos, por un lado tenemos al equipo de Pumas los dirigidos por Andrés Lilinks los dirigidos por Andrés Lilinks como recordaremos amigos, en la semifinal le tocó jugar contra el equipo de Cruz Azul En esa ocasión amigos, en el partido de ida que se disputó en el Estadio Azteca no les fue nada bien debido a que perdieron por goleada 4 a 0 Y es que amigos, de verdad muy poca gente era la que creía en el equipo de Pumas y en la remontada pero ya para el partido de vuelta, sorpresivamente el equipo de Pumas se fue adelante en el partido muy temprano al minuto 4, Dineño abrió el marcador después al minuto 37 volvió a marcar otro gol antes de que finalizar el primer tiempo Carlos Espínola marcó el tercer gol y en el minuto 89, faltando un minuto para que se terminara el partido Juan Pablo Vigón aprovechó una oportunidad y terminó por meterle el cuarto gol a Sebastián Jurado y debido a esto amigos, el equipo de Pumas el día de hoy se encuentra en la gran final por otra parte amigos, tenemos al equipo de León los dirigidos por Nachito Ambriz llegan a este partido después de enfrentar en semifinales al equipo de Chivas como recordaremos, en la final de ida que se jugó en el Estadio Akron el equipo de León terminó por empatar a 1 con el equipo de Chivas ya para el partido de vuelta, los dirigidos por Nacho Ambriz terminaron por ganar 1 a 0 con gol de Campbell al minuto 18 y bueno cracks, estas fueron las actuaciones en semifinales de ambos equipos antes de llegar hasta esta instancia ahora cracks, Pumas y León se enfrentarán en el partido de ida que se disputará en el Estadio Olímpico Universitario y sin duda será un partidazo y bueno amigos, sin más que agregar el partido de ida de la gran final entre Pumas y León podrás seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN, en este caso será el Canal 5 a partir de las 9 pm hora del Tiempo del Centro de México en Estados Unidos se jugará a las 6 pm hora del Pacífico y a las 10 pm hora del Este y se transmitirá por TuDN y si no cuentas con este canal no te apures puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook cracks, hemos llegado al final de este video si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar y nos vemos para un próximo video ¡Gracias!